Que injusticia señor, que pecado mortal es haberlo querido ¿Cuál ha sido el error? ¿Y cuál ha sido señor? Para tan cruel castigo Si del fue la maldad, ¿por qué me traicionó? Y yo soy la que sufre Que injusticia por Dios, si la vida es así, yo prefiero morirme Yo le di el corazón, y la mamá ciegamente di Di porque me engañó, porque destrozó mi amor Que injusticia señor, que pecado mortal es haberlo querido Que injusticia por Dios, si la vida es así, yo prefiero morirme Yo le di el corazón, y la mamá ciegamente di Di porque me engañó, porque destrozó mi amor Que injusticia señor, que pecado mortal es haberlo querido Que injusticia por Dios, si la vida es así, yo prefiero morirme Que injusticia por Dios, si la vida es así, yo prefiero morirme